Bueno, hija, hoy se llegó el día que estábamos esperando tu mamá y yo, también tú. El gran placer para mí es verte feliz todos los días. Y si tengo que esforzarme los siete días de la semana, todo el año, todos los años, mientras tenga viva, lo haremos. Tu mamá y yo siempre estamos apoyándote en lo que podamos. Te deseo que disfrutes mucho esta fiesta y disfrútalo al máximo, pase lo que pase. También quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti, tú sabes. Y que tú eres siempre nuestra gran bendición. Siempre lo has sido, ¿verdad? Y lo vas a seguir siendo. Te queremos mucho y siempre, siempre te vamos a apoyar. Y siempre también vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. Hoy, damos gracias a Dios, la bendición de la vida. La familia es una otra bendición. Y lo más importante, el don de la fe. Que Dios bendecía Leslie en el día de su dieciocho año celebración. Y también muchas bendiciones por tu padre y padrinos y la familia. Y también muchas bendiciones por tu padre y padrinos y la familia. Y también muchas bendiciones por tu padre y padrinos 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 y padrinos. Y también muchas bendiciones por tu padre y padrinos y padrinos y padrinos y padrinos. Y también muchas bendiciones por tu padre y padrinos y padrinos y padrinos y padrinos. ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!